Hola que tal, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa agua refrescante la voy a preparar con mis hijos y creo que es muy fácil y rápida y para ahorita que hace bastante calor pues creo que es muy buena así es que quédense a ver este video y vamos a ver como se prepara bueno aquí está Camila que me va a ayudar, yo voy a ayudarle con su manita y vamos a cortar las puntas de nuestros pepinos obviamente ya lavados, ya están lavaditos, no hace mucha fuerza y lo que vamos a hacer es cortarlos en rodajitas, esto es para ayudarle a la licuadora así vamos a cortar todos los pepinos como les dije vamos a cortar todos los pepinos en este caso yo no tengo una jarra, perdón se me fue el avión así es que yo lo voy a preparar así, acá están las tapitas del pepino esas no las vayan a utilizar y vamos a cortar la piña yo lo voy a hacer como individual, no sé cómo explicárselos porque como les dije no tengo una jarra pero los voy a poner en unos vasos que tengo entonces vamos a quitarle a la piña, obviamente lo que no se come la cáscara y lo vamos a cortar para ayudarle a la licuadora perdón ahí me atravesé entonces vamos, aquí puse un pepino completo, eran grandes y un pedazo de piña no era muy grande, más bien era como mediano y le voy a poner dos limones lo que voy a hacer es exprimir el limón yo lo exprimo siempre con la mano lo voy a mover para que vean vamos a quitarle los huesitos al limón para exprimirlo así vamos a poner dos limones como les dije dos limones un pepino y la piña aquí ya lo que les quiero decir que yo hago con los limones que me enseñó por ahí mi tío ahorita se los voy a enseñar como vamos a exprimir bien los limones para sacarle todo su jugo si ustedes tienen un exprimido pues igual lo pueden hacer voy a hacer un poquito aquí los limones para que no les cueste tanto trabajo los vamos a apachorar así y aunque no lo crean como que suelta todo su jugo ya no lo puedo partir porque ya ya es el limón que necesitaba ahora vamos a ponerle azúcar déjenme ir por mi azúcar bueno ya tengo mi azúcar le vamos a poner solo dos cucharadas de azúcar bueno esto ya es al gusto de cada persona yo casi no tomo las cosas tan dulces pero eso ya es opcional a ustedes sale y le vamos a colocar el agua a que tape sale y ahora pues lo voy a licuar voy a licuarlo y regreso listo ya quedo pues para mi gusto esta perfecto aunque si lo van a se lo van a dar a sus niños pues creo que le falta un poquito de azúcar y ahí ya esta yo normalmente como les digo no tengo no tengo una jarra pero les voy a mostrar como yo lo yo lo pongo pues aquí ya no se lleno porque pues ya le había dado al otro y así es como yo yo lo yo me lo tomo yo lo pongo aquí ya me lo tomo déjeme ir por un hielito listo aquí tengo mis hielos pues yo coloco por ejemplo dos hielitos y para este no coloco el hielo simplemente lo tapo y lo meto al refrigerador para un poquito más tarde lo pueden meter al congelador para que se enfríe un poquito más rápido o pueden colocar hielitos como en este caso pues eso es todo amigos espero les agrade este esta agüita que les que les grabé a mi me encanta mucho yo creo que a mis niños también les gusta aunque no les gusta mucho por el color verde pero como lleva limón yo les digo que es agüita de limón y les encanta así es que espero les agrade espero lo puedan hacer ustedes también para para ustedes para su familia y pues muchas gracias por ver este video saludos